Ah, bien, bienvenido al club de los buenos días. Vaya, vaya semanita esta que estamos pasando. ¿Cómo estás, amigo Club Buenorro, Club Buenorra del Mundo? Ay, qué contento estoy que estés al otro lado. Al otro lado te sientes seguro. De eso va un poco el mindfulness, fíjate. Poco a poco en tomar conciencia que lo que queremos en esta vida es sentirnos seguros. Que cuando el cuerpo está en alerta, en estrés, en ay, 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 resulta que es que vienen esas contracciones, ese pellizco cabroncete que uno tiene en el estómago. ¿Qué te voy a explicar? Bueno, total, que cuando se pase algo así y la Ramona se ponga tonta y piense en el futuro y diga, ay, ¿qué va a pasar este verano? ¿Me vacunan? ¿No me vacunan? Vuelve al presente. El presente es el lugar donde puedes saborar ese café y escuchar, por ejemplo, palabras sabias de uno de los mejores viajeros de presente, Sergi Torres, con quien recuperamos cuatro programas de estos que hay que apuntarse con libreta. Te recomiendo que lo hagas. Y también, cuidado, anuncio importante. Esta semana y estos días te adelanto que vamos a hacer un taller muy especial a finales del mes de junio. Que para apuntarte tienes que ir a clubbuenosdíaz.com. Y que te vas a sorprender, creo yo, cuando descubras el método que he creado para ti, las claves y descubrimientos que vamos a poner en práctica en ese taller. Porque vamos a hacer pequeñas meditaciones para que compruebes cómo a partir del humor, de lo que yo he estudiado, he recogido durante muchos años, durante 15, 20 años de práctica meditativa, de casi mil programas de mindfulness, que yo creo que lo que funciona. ¿Por qué hay cosas que no funcionan? Porque uno se pone a meditar muy serio, con cara así de... Eso no funciona. Eso te pone más tenso. Quiero que compruebes, que compruebes realmente cómo ponerle un puntito de humor relacionado con cosas de ciencia pueden transformar tu vida. Clubbuenosdíaz.com, vete para allá. Y ahora, ¡Sergí! ¡Véntele! Estos días estamos conectando mucho, mucho con este rap. Así empezamos hoy en esta edición del Club de los Buenos Días, sí, 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 en la cadena 40. Buenos días, tenemos hoy un mega cua, sí, un pedazo tema, ua, sí. Uay, mola, 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 mogollón. Hay mi época de los 40 principales, ya quedan lejos, sí, sí, sí. Hay esa manera de presentar los discos, y hoy tenemos, atención, el número uno. Sal de tu mente y vive el presente. Una canción que dura 48 minutos y todo el rato es igual. Ay, ¿para ti la vida a menudo es un bucle mental del cual no se puede salir? Cuesta salir del bucle, ¿eh? Pues, oye, sal. ¿Cómo? Con mindfulness. ¿Y qué te permite el mindfulness y la meditación? Salir de tu mente y vivir el presente. Y tu mente siempre está en el futuro. ¡Ay, Dios mío! O en un pasado de aquello que hiciste, de aquello que te pasó. Conecta. Con el presente. ¿Cómo viajar al presente? De eso hablamos recuperando estas entrevistas con Sergi Torras. ¿Cómo vivir el presente? Con el presente que te traigo esta semana. En clubbuenosdias.com, si no lo hiciste en su momento cuando te apuntaste, por ejemplo, al reto de 21 días, tienes una meditación guiada para ti, muy especial, muy completa, con todos los temitas que tocamos en el reto de 21 días. Clubbuenosdias.com. Accede allí y tendrás esta meditación para ti, para que practiques cada día. ¿Cuánto? Pues, oye, cada día. No, o sea, ¿cuánto? Como mínimo una vez. ¿Cuándo? Cada día. Eso. Que me lío. Haciendo voces me lío. Me lío. Bueno, total. Sergi, métele. Atención, 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 no te lo vas a creer. Atención, atención noticia. Sí, un estudio científico, muy muy científico, ha demostrado que el ser humano es el único animal en la faz de la Tierra capaz de transportarse al futuro o el pasado. De hecho, se ha demostrado, según la ciencia, que el ser humano es el único capaz de no estar observando esa puesta de sol, no estar disfrutando de esa cervecita, no estar aquí, sino que estar teletransportado como si fuese un pitoniso imaginando un futuro. Seguramente apocalíptico, porque todo va a ir fatal, porque él cree que sabe la verdad. Sí, seguro que esto pasa. Sí, 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 está en el futuro, está en el futuro. O está en el pasado, está en el pasado. Tiene una máquina del tiempo que le permite viajar hacia atrás o hacia adelante. Esto es lo que hace continuamente el ser humano. Bueno, pues, estos días en el Club de los Buenos Días, regresamos al presente. Sí, 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 un lugar muy poco poblado. Vivir el presente, vivir cada momento. Es lo que nos dice el Mindfulness, es lo que nos dice Sergi Torras en estos programas que estamos haciendo con él y que nos está ayudando. Hoy, atención a buscar herramientas, claves, consejos, maneras de intentar conectar, de verdad, con ese presente. Conectar con el hecho de, ah, soltar, dejar ir, estar cada vez más enfocado en este nuevo día. Nuevo programa, martes, por cierto. ¿Qué tal? ¿Va la semana? Bien, ¿no? ¿Va bien? ¿Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien? Un besito. ¿Qué dice el corazón? ¿El corazón puede hablar? ¿Sabes lo que dice el mío desde hace un tiempo? Una palabra, suelta, suelta, que agarras continuamente, ¿por qué en este momento no sueltas? Pero en todos los sentidos, suelta esa tensión que te estás provocando en el cuerpo, suelta esa sensación de querer agarrar y hacer esta entrevista fantástica, suelta esa sensación de hacia dónde vas y conecta con el disfrutar de cada momento, suelta. Y esto es muy liberador, pero no cuesta, porque somos aferradores natos. Esto es mío, esto no, esto no, esto no. Claro, hay una aparente negociación entre lo que plantea el corazón y lo que la mente entiende que está diciendo el corazón. Claro, fíjate que lo que dice el corazón no es una idea, no es un concepto, es una invitación. Te dice, suelta, suelta. Es una invitación a la que tú solo puedes responder diciéndole no o sí. Si dices sí, estás tomando una decisión de unirte a la acción del corazón y es el corazón el que hace el soltar. La mente lo que hace es evaluarlo y decir, pero ¿cómo voy a soltar si no sé soltar? Pero ¿cómo voy a soltar esto si lo necesito? Pero ¿qué pasará cuando lo suelte? ¿Cómo voy a sentir? Porque no conoce los términos ni la experiencia que está proponiendo el corazón. Por eso es tan importante al escuchar el corazón seguir escuchándolo, porque es él el que lleva a cabo lo que propone. Y esto es fantástico. Imagínate un profesor de matemáticas que mientras te enseña hace los deberes. Sería algo así. Y a través de lo que enseña y te hace los deberes es que tú te puedes unir a esa fiesta de las matemáticas. A partir de ese momento de conexión, de soltar, de estar conectado. De eso estamos hablando hoy en el Club de los Buenos Días. Seguramente hay un punto de necesidad de la mente, de los oyentes que dicen, vale, pero todo esto, Oliver, todo esto, ¿cómo se hace? Vale, de acuerdo, ¿cómo se hace para conectar con ese soltar, no aferrarse, conectar con cada presente? ¿Qué es lo único que tenemos? Porque al final lo que hace la mente... Mira, aquí tenemos un rap. A ver qué te parece. Espera, vamos a parar esto. Tenemos un pequeño rap, que es un pequeño mantra. Hace días que no lo ponía. Lo voy a poner. Mira, mira, mira. Mira, lo voy a poner más fuerte para que lo oigas bien. Y dice, sal de tu mente y vive el presente. Yeah. Mira, este rap dura una hora y media. ¡Guau! Entonces... Pero, ¿cómo, cómo? Bueno, pues, oye, yo creo que no será ningún secreto para nadie. Si decimos que salimos de nuestra mente y vimos el presente, gracias, en nuestro caso y en nuestro programa, al mindfulness. A la meditación, al buscar espacios de silencio, al buscar momentos que al principio se tiene uno que obligar y pactar con... Oye, Paquita, que a las nueve hoy me toca meditar, ¿sabes? Entonces, puede ser que te cargues de Pablito a esa hora y le das tú la cena. Porque para mí es muy importante esos minutos de silencio, de paz interior y de conexión para entrenar, vivir en el presente. Y después esto repercute en nosotros. ¡Vale, venga, Paco! Te dejo un día. Dicho de otra manera, pactar con nosotros y en nuestro entorno, que no es un regalo. Esta necesidad de conectar con el presente, sabiendo que esto no es ser egoísta, sino que esto va a repercutir en nuestro entorno, ¿qué te parece? Es una muy buena propuesta. Es una muy buena propuesta. Si es una forma natural para esa persona y para su entorno, es fantástico. Además, uno sabe si es natural porque el entorno se une. Entonces, en ese sentido, es fantástico. Si alguien lo propone y no le dicen, claro, sí, te entiendo adelante, que hay una reacción contraria, pues entonces significa que hay otra opción allá para esa persona. Pero siempre, siempre está la disponibilidad del silencio y del encuentro con uno mismo. Siempre. A veces sucede, extrañamente, pisando una caca en la calle. Pero también forma parte de esa experiencia. Así que si cualquier persona tiene en su vida la posibilidad de llevar a cabo ese momento determinado, de sentarse, estar en silencio, fantástico, por favor, que lo use. Que lo use. Claro, fíjate, yo no sé si... A veces tengo una pequeña reflexión conmigo mismo. Intento pensar poco porque aquí mi Ramona ya ha pensado demasiado. Pero esas personas que intentan subir una montaña, el K2, y te dicen, noto el aire helado a 20 bajo cero y tal y cual, en el fondo, buscan una conexión con el presente. Pero su presente normal, que es el de la ciudad y la caca de perro, diríamos que decíamos, y el jefe y tal y cual, no le es suficiente. Entonces, hay mucha gente que te dice, oh, ¿cómo me conecto con la montaña y la naturaleza? A ver, pues vete a la montaña del parque que tienes al lado de casa. O sea, ¿no? A veces es lo que dices tú, necesitamos grandes bofetadas de presente. Sí, es un aspecto lógico de nuestra mente arrogante, que da calificativos a lo que es. Califica todo el tiempo lo que es. Esto sí, esto es bueno, esto es una pasada, esto es increíble. Aquí sí y aquí no. Pero en realidad, si te das cuenta, la vida no hace esas distinciones. La vida sucede igualmente en una ciudad que en cualquier otro sitio. Sí que es cierto que hay sitios que aún están muy vivos, en el sentido de que no han sido alienados por nuestra forma de vivir, y puede resultar, aparentemente, más sencillo sentir esa conexión, por ejemplo, en medio de la naturaleza. Pero si uno se da cuenta de que allá donde está, está la vida, y allá donde está, está el presente, deja de hacer esas distinciones de forma tan categórica. Porque a veces distinguir de esa forma tan categórica, hace que el fin de semana en la montaña sea brutal, espectacular, pero los cinco días que vienen después de trabajo sean un infierno. Y esté deseando que llegue el viernes para volver a la montaña, porque el lunes vuelvo al infierno. Entonces, esa dicotomía no tiene sentido, no tendría sentido. Claro, entre otros motivos, porque cuando estás en el trabajo, estás deseando irte a la montaña, y cuando estás en la montaña, estás sufriendo porque se acaba, porque tienes que volver al trabajo. Eso es, eso es. Y te estás dando unos atracones de brisa, olor a pino fresco, intentando, como un yonki, ¿no? Intentando ahí. Voy a absorber presente, voy a absorber presente como un loco, para que el resto de semana me lleve. No, Paco, no, para un poquito, para, eh, Paco. Para un poco. Y encuentra esa brisa, aunque sea en el tufillo de la ciudad. Oye, mira, hacemos un pequeño ejercicio, ¿eh? ¿Te animas? Mira, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a imaginar a algunos de los oyentes que escuchan este programa, a algunos de ellos, que son del grupo de imparables de Mindfulness. Sé cómo escuchan el programa, porque me lo han explicado y tal. Otros no lo sé tanto, pero vamos a imaginar algunas situaciones. Y vamos a intentar de invitar, es una invitación, ¿eh? O sea, que aquí todo el mundo que haga lo que quiera, somos libres, evidentemente. A que cualquier oyente se dé cuenta que tiene maneras de aferrarse un poco más al presente a partir de algo como son los sentidos. Y los sentidos son pequeñas anclitas, ¿eh? O pequeños imanes donde tu atención se puede posar, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer un pequeño ejercicio imaginando, pues no sé, a Juan Carlos, de Elche, que se levanta a las 6 de la mañana y tiene que coger el coche? A Daniel, de Barcelona, que coge el metro cada día y ve en el metro y tal. Muchos de ellos, ya te digo yo, que la atención la tienen en el Club de los Buenos Días. Yo se lo dejo ese rato. Digo, mira, aquí tu atención no está en el presente, está en mí un poco, pero se lo dejo. Pero ¿cómo podríamos hacerles invitar, imaginando situaciones diversas, a que vean que hay maneras de conectar? La pregunta es muy simple. Primero, darte cuenta del lugar en el que estás. Darte cuenta del lugar. Pero para eso tienes que detenerte a mirar el lugar. Esto no significa un detenerse físico. Tú puedes estar manejando el coche ahora mismo. Puedes estar dirigiéndote hacia algún lugar. Pero te puedes detener abriendo la mirada al entorno. Y una vez hecho esto, abrirla a cómo te sientes tú en ese espacio. Cuando haces esto, estás conectando con la conciencia, estás conectando con tu atención. Y si te quedas ahí, verás que hay un movimiento natural de ir hacia adentro, que está sucediendo todo el tiempo, pero que no lo percibimos, porque nosotros estamos yendo hacia adelante todo el tiempo. Entonces, tú puedes seguir yendo hacia adelante al trabajo, mientras con esa conexión simple de preguntarte dónde estoy y qué estoy sintiendo, vas hacia adelante, pero hacia adentro. Entonces, cada movimiento que va hacia adelante nace de ese adentro. Ahí es donde el día tiene otra tonalidad, tiene otra calidad. Lo que sientes tiene otra calidad, más profunda. El lugar en el que estás, te das cuenta de cosas que no habías visto. ¡Ostras! Esa calidad es lo que es vida. Juan Carlos, que es justamente la persona que coge el coche y escucha tus palabras ahora atentamente desde el coche. Imagínate, ahora estamos conectando con su presente. Esto es fantástico. A ver si me gusta la radio. Estamos en su coche. Claro, estamos en su coche acompañándole. Está pensando, vale, paro. O sea, vale. Para en el sentido de para de pensar. No te pares en el peaje. No hace falta, Juan Carlos. ¿Vale? Dice, conecto con el presente. Muy bien, de acuerdo. Estoy conectando con el presente. Conecto con lo que siento. No solo con lo que veo, con lo que escucho. Oye, pues hoy me siento mal. Siento un dolorcillo en el pecho. Siento una ansiedad. Y eso no me gusta. Y como no me gusta, lo rechazo. Con lo cual, oye, Sergi, esto debe estar en el presente. No mola. Ah, lo interesante. Lo interesante de esto es a invitar al rechazo a la fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué el rechazo no va a estar en el presente? Si en el presente estoy rechazando. Si yo incluyo el rechazo, de estaré no juzgándome por haber rechazado. Y no pensando que estar en el presente es una especie de estado semicatatónico. De paz paralizada. No, 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 no. El presente es todo lo que fluye. Y si yo estoy rechazando algo, así es como yo estoy experimentando el presente. Ahora bien, si acepto el rechazo, si me uno al rechazo, ese rechazo no va a tener sentido por mucho tiempo. Y ahí empiezo a darme cuenta de que yo estoy manejando mi experiencia de vida cuando dejo de controlarla. Y cuando acepto y me uno a todo lo que sucede a mi alrededor. Rechazo incluido. Y todo lo que sucede en mi interior. Todas esas emociones las que yo estoy rechazando. Entre otros motivos, porque, y atención, y en estos días estoy hablando de mis momentos, ajá, de darme cuenta, atención, con Sergi Torres. ¡Qué contento estoy! Yo me he dado cuenta, atención, Sergi, que cuando dejo de rechazar, resulta que al final ese dolorcillo o esa cosa se diluida. Así es. ¡Esto es magia! Así es. Fíjate que es raro. Es rarísimo. Porque nosotros hemos pensado que un objeto se marcha de nuestro alrededor si a través de una fuerza que yo le aplico se desplaza lejos de mí. Claro. Y usamos esa... Por ejemplo, perdona, llámale diazepam o llámale 20 cervezas. A eso iba a referirme, exactamente a eso. Estamos aplicando esa física de los objetos a nuestras emociones. Estamos intentando desplazar nuestras emociones fuera de nuestra habitación emocional, fuera de nuestro campo de experiencia. ¿Y cómo hacemos eso? Rechazándolas. ¿De qué manera? De muchísimas, de muchísimas, muchísimas. A través de muchísimas adicciones de cómo comemos, de cómo nos comportamos, de dejar de hablar a alguien. Y todo eso no tiene sentido en realidad. No lo tiene. No tiene sentido porque está pasando, quieras o no. Eso es. Eso es. Y cuando está pasando, quieras o no, significa que tiene un sentido más profundo del que yo le estoy dando. Significa que el sentido que yo le estoy dando no lo tiene. Y si yo le retiro el sentido que yo le estoy dando y lo miro, estoy dándome cuenta o puedo descubrir cuál es el sentido real de lo que está pasando. Y que no estaba viendo, no estaba viviendo. Y al final todo nos lleva al presente nuevamente. Y nos lleva a descubrirnos más allá de lo que conocemos de nosotros mismos. Y eso, de nuevo, para mí es apasionante. Claro. Lo que pasa es que en el camino a darse cuenta... A ver, yo ahora aquí le pongo un cachondeo porque esto es un programa de humor. Tú le pones también mucho humor a tus charlas y tal. Es una muy buena manera también de relajarnos. Yo creo que el humor nos relaja también, ¿no? Es soltamos. El humor nos sirve para soltar. De verdad. Entonces, le pongo mucho humor, pero no es que sea serio. Sino que estamos hablando de algo que en el fondo puede ser muy transformador, pero a la vez tan sencillo. El presente es lo que es. Es lo que va fluyendo en cada instante. Y lo que nos pasa no es que tengamos que coger a este personaje que somos nosotros, este Oliver que lleva las gafas verdes, pero que en realidad, oye, no lo tienen ni a cristales y tal. Pero no es eso. Sino es más bien soltar la de capas y capas que hemos creado de ruido que hacen que no estemos conectados con ese presente que ya es. Es que ya es. No es que, oye, no, vamos a buscar el presente. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el presente? No, es que el presente ya está. Lo que no está en este U. Así es. O sea, es más sencillo lo que parece, ¿no? Dicen, mira tú, aquí, Sergio, llevo unos años haciendo unas charlas con muchos tal, pero al final no. En el fondo es más sencillo. Así es. Y esto es lo que para mí es irónico, porque eso es lo que transmito en cualquier charla. Primer punto, la charla no es necesaria. Es obvio, es obvio, porque si tiene sentido es porque está en el presente, no por la charla en sí misma. Entonces significa que cualquier instante tiene su propio valor a la hora de descubrirnos y de poder profundizar en estas capas y de poder liberarnos amigablemente o con humor de nuestra propia paranoia humana. Que en el fondo lo que hace que uno tenga esa paranoia humana es el pensar, el pensar, el pensar, el ay, 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 no sé qué, no sé cuánto, es el que va a pasar. Es decir, cuando la mente se nos va o al futuro o al pasado, o al pasado, o al futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar hoy? ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Así nos vamos! Y mañana volvemos con un nuevo viaje, un nuevo retorno al presente. Esta semana viajando al presente. Hoy miércoles, por cierto, amigos, que os habéis apuntado a la MBA Experience, este viaje de un año para vivir con mindfulness. Entonces, queridos y queridas y imparables, también tenemos conexión esta noche a las 8, donde hablamos sobre los sistemas y maneras para volver al presente. Es decir, ese tocar el agua del grifo, ese bofetón de, ay, Dios mío, que no sé qué te puede ser, porque le das un bocado a un limón, por ejemplo, y eso te devuelve al presente. Es decir, los sentidos, no ríe, no, los sentidos nos permiten volver al presente, ¿no? De esto también hablaremos estos días. Mañana volvemos con Sergi Torras. Una muy buena manera también de conectar con el presente es meditar. La mejor herramienta de transformación que conozco, no la inventé yo, fue, ay, Dios, el señor Buda hace 3.000 años. Nosotros le hemos puesto mucha ciencia, pero en el fondo es lo mismo. A ver, no dejemos de tonterías. Que consiste realmente en entrenar para que nuestra mente no esté en preocupaciones tontas, que nos sirven para, sino que esté en el presente. Y para eso te decía un regalo estos días, en clubbuenosdias.com, una meditación creada expresamente para combinar con los programas, con la teoría del reto de 21 días para aprender a meditar y practicar mindfulness. Tanto si acabaste ese reto como si estás a medias, esta es la meditación que recomiendo. No recomendaba los vídeos de YouTube, pues lo sepas, pero bueno. Entonces, te recomiendo que te descargues esta meditación en el reto de 21, en clubbuenosdias.com. Madre mía, qué lío tengo. ¡Olive! ¡Para, para! Venga, va, paro. Hombre, céntrate. Vale. Si quieres una meditación muy completa para practicar a diario tu meditación, que sí o sí tienes que meditar, clubbuenosdias.com. Sobre la teoría de este reto de 21 días, que se crearon sobre todo para hacer en directo, pero aquí he dejado más tiempo para que tú tengas tiempo de hacerlo. Quiero que sepas que si vas en el formato ordenador te las puedes descargar, porque en unos días van a desaparecer. Han cumplido su función, que era hacerlo en directo para venir a los directos. Pero aún y así, para que nadie se queje y diga, estoy a medias, coitus interruptor, no me dejes con esto, Oliver. Te doy a explicar un secreto en iVoox. Se pueden descargar. Sí, 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 sí. Y las tienes para siempre, forever. Para practicarla siempre que te quieras. Ya sabes, por eso. Tienes las meditaciones, la teoría de este reto curso de 21 días en iVoox. Y tienes la meditación guiada en clubunosdíaz.com. ¿Y sabes qué otra cosa tienes? Una capacidad para sentirte mejor cada vez que sonríes. Aunque no tengas ganas. La ciencia lo demuestra. Mira, mira, una comisura, la otra comisura. Ya. No olvides sonreír y tiras para adelante. Hasta mañana. Feliz día. Un besito. Va, salió largo, entre largo y como chupando caracoles. Mucho chupando caracoles. No olvides. No olvides. No olvides. Gracias. No olvides. Gracias.